Sabiendo quién era Dios De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era Dios Aceptaste ser mi amante Y ahora estás asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escoviste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la unido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Y ahora estás asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escoviste mal momento